No, 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 no Invité a mi familia a entrar a esta piscina extrema Y ganará mil dólares el que logre resistir hasta el final En cada round les estaré tirando algo por encima Y algunos van a ser buenos como este de Chito Otros van a ser raros como estos Que parecen chocolates pero en realidad son bombas de jabón Y algún round va a ser extremo como este Ay, me da hasta acoso tocarlo Lloros son grillos, ¿no? Que el que resista este round La verdad es que se merece los mil dólares de premio Y los concursantes van a ser La más pequeña Megan Mia El Pipi Mi mejor amigo Harold Y su hijo Los Tim Vengan pa' calla que estamos listos Dale, dale Peggy Karizu no Karizu no Estamos listos El último en salir de la piscina gana mil dólares Mira, mira, te sigo aquí Voy a ganar No, yo voy a ganar Mil dólares Voy a ganar Vamos a empezar con el primer round Que yo creo que es el más fácil de todos Van a haber rounds fáciles Y van a haber rounds muy extremos Les advierto Porque ¿Mis dólares? Mis dólares son mil dólares Van a haber rounds extremos Lo primero que les voy a traer son estos chocolates Son unos Kiss gigantes Bueno, no sé, a ver qué cosa es esto Oye, pero esto no es chocolate Es de fresa esto Esto es jabón Esto es jabón Tírenlo en el agua Mira Mira cómo se moja No se come El próximo round van a ser estos marshmallows maraviscos Y me da mucha risa porque puede ser que piensen que es jabón Pero no, estos sí se comen ¿Están listos para el próximo round? ¡Sí! Jabones para que se bañen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos son marshmallows maraviscos Maraviscos ¿Está bueno? ¡Rico! Oye, esa agua se está poniendo de un color feo feo El maraviscos mojaíto no me gusta tanto Se pone muy baboso Pero mira ¿Cuántos agarraste? Como cuatro me he comido Ay, Dios mío Están gozando Deja que ustedes vean el próximo round Recuerden que esto se va a poner más difícil Porque los mil dólares hay que ganárselo Esto está fácil Esta primera ronda estuvo súper, súper fácil Yo creo que todos vamos a ganar los mil dólares Vamos a tener que compartirlo ¿Tú con qué cosa te fueras de la piscina? Cucaracha ¿Cucaracha? Oh, oh ¿Tú con qué te fueras de la piscina? No me asustes Con nada Con nada Dios Tan fácil, caballero Yo creo que ganamos esta competencia, eh Lo ganamos fácil Los están oyendo Ellos están ahí gozando en la piscina Y este round Lo que yo tenía pensado tirarles Era Coca-Cola Pero Los voy a sorprender Porque yo soy muy buena Les voy a tirar Estos bellos gusanos Estoy hablando abajito para que no me oigan Miren Están vivos Ay, es que me da mala impresión hasta abrirlo Ay, tengo miedo Ay, qué piste tienen Uy, pero qué piste tienen esto Es que yo le tengo fobia, fobia, fobia No, miren ¿Están listos para el próximo round? Listo Son cereales Ay, ya se los dije Ay, qué tonta soy ¿Están listos? No, bueno Bueno, no, estrés Voy Eso, hace ritmo Me dije que no serían Gusanos Son gusanos Mira Mira Oye, el que saca 10 de los 1000 dólares Bueno No, no, no ¿Qué pasó? No, para allá Gusanos Maggie ¿Tú le tienes miedo a los gusanos? No, no No, no No, no Oye, pero si los gusanos no hacen nada, caballero Los tengo arriba yo, los tengo arriba yo Oye, yo no lo había dicho pero tampoco se pueden parar Tienes, por primera vez Tienes que estar sentado Tienes que estar sentado No, no, no No, no, no Papá Papá, papá, papá Oye Oye, pero que son más grises Y después la de la voz de Pito soy yo Oye, me están tirando a mí para arriba el agua con los gusanos, mira, no, no Pero qué es esto, todo el mundo para arriba el Pito ahora Hay que estar sentados si no salen Están listos para el próximo round, ahora sí les voy a tirar la cola Y después les digo, les digo, o los dejo ahí a que esperen Vaya, se los voy a decir, pero no vayan a decir nada en los comentarios Después les voy a estar tirando la rima a que se les pegue encima de la Coca-Cola Qué mala soy Están listos para el próximo round, no miren para atrás, no hagan trampas Dale, Piti, dale ¡Qué rico! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Qué rico! ¡Ah, qué rico, pero qué frío! ¡Ay, qué refrescado! ¡A la boca, Megan! ¡A la boca! ¡Me chumé la boca! ¡Yo también quiero! ¡Ah, qué rico! ¡Yami! ¡Yami! Mira para el color de esta agua, Joey Esta agua está muy asquerosa, muy, muy con gusano, así, qué asco, bro Oye, pero están haciendo trampas, porque se están escondiendo unos atrás de los otros Y eso no se vale, tienen que conservar sus posiciones, si no nos van a ganar los mil dólares Yo no me he movido, yo estoy ganando, yo creo Yo no me he movido de aquí, si hay empate, yo debería ganarme el dinero Porque yo no me he movido de aquí Así que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Es más, vamos a poner una regla, el que se mueva del puerto es como si hubiera salido de la piscina Exacto, ya ¡Ay, Dios! Aquí queda ese sembrado ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡A la boca! ¡Ya no lo veo! ¿Qué es esto? ¡No lo veo! ¡Este! ¡Meggy! ¡Meggy! ¡Mira esto! ¡Oh, qué susto! ¡What! ¡Soy una croqueta! ¡Meggy, qué lindo! ¡Meggy, esto te puedo! ¡Meggy, piéste! ¡Siéntate! ¡Mil dólares! ¡Milas, mira en el pelo! ¡Ay, Dios mío, el pelo! ¡Menos mal que no soy calma! ¡Mimal! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No está divertido! ¡Mira lo que tiene Justin aquí, mira! Oye, pero que nadie, nadie, nadie se da por vencido, ya yo hubiera salido de esa piscina ¡Sí! Pero son... ¿Qué puede costar tú eso ahí? Sí, pero mira, son mil dólares, mil dólares, ya tengo un ojo que no puedo abrir, pero de aquí me voy a quedar Regálame un like, like, like si quieres que le hagamos una segunda parte a este video, pero más extrema, donde cada uno va a tener su propia piscina Como le gusta a esta familia, el dinero Dice Megan que quiere ser pípica En el próximo round vamos a llamar a Karim, porque lo que tengo pensado es que Karim le pase la lengua por la cara y por la boca y tienen que aguantar Karim, ven ¡Ven! Tienen que dejarse pasar la lengua por Karim ¡Ahhh! 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 Por lo menos me está limpiando, eh ¡Ven Karim! A ver, ahí, ahí Compitan a ver a quién Karim le va a querer pasar más la lengua Mira Karim, se blancó Karim Ok, Karim nada más le pasó la lengua A Pipi, a Harold y a Justin Dale, mía, porque si no tienes que salir de la piscina ¡Vamos Karim! ¡No, no le den la lengua! ¡No le den la lengua! ¡Oh mira! ¡Ya, ya, ya! Le pasó la lengua a mía también ¡Pasta Megan! ¡Karim! ¡Hey! ¿Qué? Ya Karim no quiere Mira Megan, sal para que te la pase afuera ¡No! ¡No se ve nada! Meggie, llame a Karim ¡Karim! ¡Karim! ¡Ahhh! ¡Meggie, lo lograste! ¡Te desampaste, Meggie! Si no tenías que salir ¿Estás listo para el próximo round? ¡Sí! El próximo round va a estar extremo Obvio que no podía faltar ¡El hielo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Carolín! ¡No de puta! ¡Pero que es eso! ¡Me lo mojaron! Yo no puedo comer frío Aparte que tengo un ojo que no puedo abrir ya ¡No! ¡Salió con los gusanos y salió con el hielo! ¡No! ¡No te doy 500 dólares! ¡No! Tú ganas y me das a mi 999 ¡No, 500! ¿Qué tú haces? Vean, se está comiendo los hielos ¡Cucha, escucha! ¡Pero Megan! ¡Me gustó! Yo salí de la piscina y mira lo que acabo de descubrir ahora mismo Esto no puede ser Aquí quedaban dos bolsitas Vamos, para adentro Para adentro Que si yo salí Ellos tienen que salir también ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Tírale bastante! ¡A mí también! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, qué tío! ¡Sale Megan! ¡Sale! ¿Vas a salir? ¡No sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Mi hija! ¡Está muy frío! ¡Caballero! ¡Que nadie sale! ¡Sale! ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¡Que duro eso! ¡Sale! ¡Pipi! ¡Sale! ¡No! ¡No voy a salir! ¡Ya yo sé lo que voy a hacer con los mil dólares! ¡Me voy a comprar prendas! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡No se rajan! ¡Yo no entiendo cómo no les moleste el hielo! ¡No entiendo! ¡Jarolin! ¡Jarolin! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están quedando dos rounds nada más! ¡Pero mira! ¡What! ¡Yo estaba pensando! ¡Yo estaba pensando! ¡Jarolin! ¡Jarolin! ¡Eso si salen! ¡No! ¡Menos más que yo salí! ¡Eso si yo me hubiera ido con eso! ¡Pero yo digo que para engañarlos un poquito! ¡Vamos a tirarle primero algo rico! ¡Ok! Y después enseguida le tiramos esto ¿ok? ¡Listo para el próximo round! ¡No! Oye pero no veo energía ¡Voy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Abra la boca! ¡Grillo! ¡Con grillo! ¡Grillo! ¡Sal! ¡Mira! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Mira! ¡Está vivo! ¡Mira! ¡Jotin se salió! ¡Jotin se salió bro! ¡Ay no no! ¡Miren se salió! ¡Mira uno si le salva para adentro de la casa! ¡Saltes mía! ¡Saltes eh! ¡No! ¡Te vas a picar! ¡Te vas a picar mía! ¡Papá! ¡Sal! 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 ¡Papá no no no! ¡Papá no no no! ¡Papá no! ¡Papá no 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 no! ¡No no 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 no! ¡No me van de vuelta! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Yo soy el campeón! ¡Extremo! ¡Yo soy el campeón! ¡Déjame like! ¡Y suscríbete a este canal! ¡Porque aquí somos bien! ¡Extremo! ¡Uaaaaaah! ¡Extremo! ¡Extremo!